Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te siento un cariño Desde que éramos niños míos Me quiero Y en este año Me quieres Te quiero Porque muy poco nos vemos Desde que nos conocemos ya Te quiero y por quien te extraño Es tan hermoso saber Feliz de seré ¿Tú estás contigo? ¿Tú estás contigo? Tú estás contigo Encuentro de distantes Quiero volverte en mi amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!